¡Mamba mía! ¿Sabías que unos conejos casi matan a Napoleón? Bueno, a lo mejor me he flipado un poquito con el clickbait, pero la historia está guapa, ya verás. Nos vamos al año 1807 porque el emperador francés estaba en la cresta de la ola. Había ganado a Austria, a Rusia y a Prusia, además de que había firmado con ellos unos tratados para que los enemigos reconociesen que eran unos humillados y que Francia era la que partía el bacalao. Vale, pues para celebrar aquella racha y tren del hype que llevaba a su personaje, Napoleón decidió organizar una gran cacería de conejos e invitó a los altos cargos de su ejército. El pateo de organizar todo aquello recayó en el jefe del Estado Mayor, Alexander no sé qué, que no está igual su apellido. El tío tenía ante sí el pateo de capturar 3.000 conejos vivos para que los soltasen el día de la cacería y así hubiese más loot. Pero al pavo este le dio una pereza que flipas y terminó comprando conejos domesticados. Y claro, en esas llega el momento de cazar y todas esas mierdas. Imagínate a Napoleón y todos sus oficiales con sus armas preparados a un lado y... ¡Ti-ti! Se da la orden para que a lo lejos se abran las jaulas donde están los bonicos conejos y salgan así por el campo. Los animalitos, al estar libres y ver al otro lado a los humanos, pues fueron corriendo hacia ellos porque tenían a saco de hambre. Y claro, al estar domesticados, pues asociaban a los humanos con los dioses que les daban de comer. Al principio todo fueron risas. ¡Mira cuántos conejos aquí! ¡Me parto la polla! Con miles de conejos ahí a los pies de los militares. Pero pronto la cosa se empezó a complicar cual Walking Dead. Ya que los conejos con todo el hambre se pusieron topesados y comenzaron a trepar por el cuerpo de los asistentes, incluido el propio Napoleón. Que ante aquella avalancha de conejos tuvo que escapar ayudado de algunos de sus asistentes personales, teniendo que correr para refugiarse en su carruaje y darse el piro. Date cuenta que algunos conejos le siguieron e incluso abordaron el coche y se marcharon con él en plan ¡Ay, pobre mía! ¡Están, los siguen por todos lados, estos zombies! Aquí el ejército de conejos le superaba en número y los gabachos, viendo que sus disparos, pues no asustaban a la muchedumbre, terminaron por hacer lo mismo que su jefe y se largaron del lugar. Así que podríamos decir que tres mil conejos ganaron a Napoleón y sus jefazos, ¿eh? ¡Hala! ¡Chupamos esa! Y esto no te lo cuentan en el Total War.